Por el momento, lo único que tenemos previsto es la campaña de trabajo del campo de trabajo del Instituto de la Juventud y el Ayuntamiento de Linares que irá, como viene siendo habitual en los últimos años, en la primera semana de agosto. En este caso lo vamos a dejar para otoño posiblemente, para cuando acabe el trabajo de cubierta de las otras dos salas mosaicos y al mismo tiempo que estamos dedicados sobre todo a temas de conservación, podamos también ya bajo cubierta continuar y completar las excavaciones que nos demandan. Pero lo que queremos es consolidar espacios que ya se han recuperado.